Cuba Información La portada editorial y dos páginas completas del diario Español ABC dedicadas a Cuba este 22 de marzo son una de las más depuradas antologías del disparate anticubano de los últimos años. Básicamente el periódico acusa a Cuba que no identifica como gobierno sino como castrismo, régimen comunista o dictadura de La Habana de practicar la injerencia en la política interna no sólo del Estado español sino también de países como Chile donde sería uno de los instigadores de la actual revuelta social. En territorio español leemos el castrismo usa sus asociaciones para apoyar al independentismo catalán y vasco donde habría realizado una infiltración en los grupos violentos y es parte activa, leemos, de la revuelta contra el orden constitucional español en Cataluña. Los agentes del régimen actuarían, agárrense bien, a través de las 50 asociaciones de cubanos residentes en España. De las pruebas de dichas acusaciones, que de ser ciertas provocarían un grave conflicto diplomático, no hay ni rastro. Los testimonios, unas misteriosas y no reveladas fuentes próximas al régimen. Pero pasemos a la antología del disparate. El ABC nos dice, por ejemplo, que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP, es una organización de amistad hispano-cubana. Primer gazapo, porque el ICAP es una entidad de la isla encargada de las relaciones con más de 2.000 organizaciones de amistad con Cuba en los cinco continentes. Ni es una de dichas asociaciones ni aborda sólo la solidaridad hispano-cubana. Leemos también que del ICAP dependen las más de 50 asociaciones de cubanos residentes en España. Nueva cantada, porque el ICAP se relaciona con las asociaciones de amistad y solidaridad, no con las de la emigración cubana, que son atendidas, jamás tuteladas, como se asegura, por una institución distinta a la dirección de asuntos consulares y de cubanos residentes. En tercer lugar, el presidente del ICAP, Fernando González York, no pasó 13 años en la cárcel en Estados Unidos, sino 17. Y no fue el líder de la llamada Red Avispa, que fue dirigida por Gerardo Hernández Nordelo. Esta Red Avispa tampoco vigilaba a los opositores en Florida, sino a brutales terroristas, algunos comprobados vínculos con el narcotráfico, y consiguió neutralizar un centenar de planes armados contra la isla. El ABC, además, asegura que el funcionario del ICAP, Alfredo Cátala, es residente en nuestro país, cuando hace varios años que dicho instituto no tiene personal en territorio español. Cuando lo tuvo, además, fue por periodos breves de tiempo. Y más despropósitos. El reportaje dice que el líder de la Asociación de Cubanos Residentes en Valencia es David Rodríguez, siendo su sucesora Rocío Raya. ¿Nos explica ABC cómo dos personas no cubanas lideran una asociación de la emigración cubana? Nuevo Patinazo, porque ambos pertenecen a la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, es decir, a un grupo de solidaridad. Este bodrio de ABC trata de poner nuevos palos en la rueda de las relaciones diplomáticas de Cuba con España y la Unión Europea, en coordinación con medios digitales financiados y dirigidos por la Casa Blanca. Uno de ellos celebraba esta revelación de ABC como señal y prueba del deterioro de las relaciones entre España y Cuba. Cuesta creer que una chapuza desinformativa de semejante calibre, firmada por el jefe de Internacional del Diario, Alexis Rodríguez, pueda alcanzar semejante objetivo. Pero de que seguirán en el intento, no nos queda la menor duda. Viven de ello. Viven de ello.